Música Quiero mandar saludos a una suscritora, su nombre es Isela Más Isela, espero ya hayas pasado una feliz navidad y te deseo un próspero año nuevo. Saludos Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para hacer esta gelatina vamos a necesitar Una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una media crema, una taza de leche regular, una taza de agua, cinco sobres de grenetina, jamoncillo o dulce de leche, Yo voy a empezar haciendo la grenetina, voy a disolver muy bien la grenetina Ya que la tienen bien disuelta, la van a dejar reposando a que se haga como un esponjito Música Ahora yo voy a engrasar mi molde con un aceite en aerosol Y con una servilletita voy a quitar todo el exceso de aceite Ya que haya terminado de quitar el exceso de aceite, voy a meter el molde por 15 a 20 minutos en el congelador Ahora voy a empezar a poner todos los ingredientes en el vaso de la licuadora Voy a poner la taza de leche Música La leche evaporada Música La media crema Música La leche condensada Yo solamente voy a poner la mitad para que no vaya a quedar muy dulce Ya depende del gusto de cada quien, si ustedes quieren ponerle más Música Y jamoncillos, solamente le voy a poner dos Música Los otros los voy a dejar para decorar la gelatina Música Yo les quité las nueces a los jamoncillos Esos dos los voy a dejar para decorar Y los voy a poner en el vaso de la licuadora Música Y voy a licuar muy bien todos los ingredientes Ahora voy a meter por un minuto a microondas la gelatina Música Música Ya tengo todos los ingredientes licuados Ahora solamente los voy a pasar al molde Música Música Ya que puse toda la mezcla en el molde Lo voy a llevar a refrigerar de 5 a 6 horas Mi gelatina estuvo 5 horas en el refrigerador Ahora solamente la voy a desmoldar La voy a despegar de todas las orillas con las manos húmedas Del centro también Y a mi plato le puse agua Para poder mover la gelatina cuando caiga en el plato Y así es como quedó terminada la gelatina Yo le voy a poner un poco de decoración Le puse chantilly en el medio Y le voy a poner unos jamoncillos Yo los voy a cortar Así es como le puse yo la decoración Unas chispitas de colores Los jamoncillos Así es como quedó terminada Espero les haya gustado esta gelatina Música Muchas gracias por ver los videos Nos vemos en el siguiente video Gracias por estar aquí Bye Dios los bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!